Oigan, díganme cuáles son los villanos más locos que han combatido Reconociste a la mayoría de la gente Qué buena pregunta, ¿una vez pedí a otra? ¿Extra terrestre? ¿Echo es una especie de lluvia de negros? ¿Me sigas? ¿También me he encontrado? ¿Esta tierra ahí en el espacio, no? ¿Sí, enamorado? Me quedé frío porque peleaste contra un alien en el espacio Quiero pelear con un alien